¡Suscríbete! 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 A la fiesta ir es fenomenal, se cambian las penas por felicidad. Vamos a brindar para dejar que los problemas puedan marchar. ¡Suscríbete! Si hay tristeza en tu interior podrás borrarlas con el alcohol. Veo a dos chicas allá al final y no sé a cuáles te saludar. Son los efectos de la embriaguez haber perdido la timidez. ¡Qué pena tengo en el corazón porque la fiesta ya se acabó! ¡Suscríbete!